Nosotros sabemos, Señor, y que te fallamos de cualquier manera, Señor amado, pero que Tú eres un Dios misericordioso para perdonar todos nuestros pecados, Señor. Venimos, Señor amado, no como otras veces, Señor, sino que hoy venimos, Señor, más que agradecido contigo, Señor amado, porque lo que Tú has hecho en nuestra vida nadie lo puede hacer, Señor, porque por Tu amor y misericordia, Señor amado, hoy nos has traído a este lugar, Señor amado, por eso, Señor, y queremos darte toda la gloria, Señor amado, no como otras veces, Señor, sino con más agradecimiento, Señor. Oh, poderoso Rey, grande eres Tú, Señor, grande y poderoso Dios mío, merecedor de todo, Señor amado. Mira, Padre, a cada uno de los que están en este lugar, Señor. Señor, Tú conoces cómo hemos venido, Señor. Tal vez hemos venido con pruebas, Señor, con desánimo, Señor amado. Aún no lo sé, pero Tú lo sabes, Señor amado. Oh, poderoso Dios, te rogamos, Señor, que Tu Espíritu Santo sea tocando en nuestra vida, Señor amado. Que Tu poder se perfeccione en nuestra vida, Señor. Que podamos, Señor, darte toda nuestra adoración, Dios mío. Que no te podamos, Señor, adorar de mentiras, sino de todo nuestro corazón, Señor. Oh, Espíritu Santo, ven y llénalo de Tu presencia, Señor. Derrama de Tu Espíritu Santo sobre este lugar, Señor amado. Rompe las cadenas, Señor. Rompe todo espíritu contrario, Señor amado. Todo aquello que quiere estorbar sobre este lugar, Dios mío, lo echamos fuera por el poder de Tu palabra, Señor. Señor, te rogamos, Señor, que Tu presencia descienda de lo alto, Señor amado. Toma control de nuestra vida, Señor. Toma control de lo que se vaya a hacer en este culto, Señor. Porque Tú eres el invitado de honor, Cordero Santo. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la honra por los siglos de los siglos, Señor. Señor, porque no tenemos a dónde ir, Señor, sino solamente a Ti, Padre amado. Oh, muévete, Señor. Sopla aliento de vida sobre este lugar, Señor amado. Toca nuestro corazón, Dios mío. Hunga nuestra cabeza con aceite, Señor. Y que nuestra copa esté rebosando delante de Ti, Señor amado. No hay nadie como Tú, Señor. No hay nadie merecedor de todo. Eres Tú, Señor amado. Te adoramos y te exaltamos por los siglos de los siglos, Señor. Señor, porque Tú eres el mismo día ayer, de hoy y para siempre, Señor. Gracias, Señor, por siempre estar con nosotros, Señor amado. Toma control del que trae la alabanza, Señor. Úsalos para Tu gloria, Señor amado. Y aquel que trae Tu palabra, Señor, que pueda caer en tierra, Señor fértil, Padre amado. En el nombre poderoso Tuyo, Señor. En el nombre que sobre todo nombre, Señor amado. Todo lo ponemos en Tus manos, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo y Espíritu Santo. La gloria y la honra te pertenece, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Y quién vive, mis hermanos? Y a su nombre y su pueblo. Amén, gloria a Dios. Así, mis hermanos, le vamos a cantar unos coros al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que Dios bendiga a todos mis hermanos que se han esforzado a estar aquí. Y también a todos los que nos están viendo adentrán de las redes sociales. Amén. 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 Dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, huédete, huédete. Tú le dirías a esa montaña, huédete, huédete. Esa montaña se moverá, 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 esa montaña se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, huédete, huédete. Tú le dirías a esa montaña, huédete, huédete. Esa montaña se moverá, moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso Tú le dirías a esa montaña Muévete Y muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete Y muévete Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Y tus problemas se moverán Se moverán Se moverán Se moverán Y tus problemas se moverán Se moverán Y tus enfermedades moverán Se moverán Se moverán Y los enfermos se sanarán Se sanarán una vez más Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Tú le dirías a esa montaña Muévete 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 Tú le dirías a esa montaña Muévete 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 Y muévete Esa montaña se moverá Muévete Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Y tus problemas se moverán Y tus problemas se moverán Yo no sé de ti Para recibir el poder del cielo Para recibir el poder del cielo Va bajando el poder Va bajando el poder El Espíritu Santo va llenando Va bajando el poder El Espíritu Santo va llenando Va llenando mi sed Yo no sé de ti Yo no sé de ti Yo llegué ahora Yo no sé de ti Para recibir Para recibir El poder del cielo Va bajando el poder El Espíritu Santo va llenando Va bajando el poder Va bajando el poder El Espíritu Santo va llenando Va bajando el poder El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y yo no sé de ti Y yo no sé de ti Yo llegué ahora Yo no sé de ti Para recibir Para recibir el poder del cielo Para recibir el poder del cielo Va bajando el poder El Espíritu Santo El Espíritu Santo Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta quita la pedra Yo soy la resurrección Marta quita la pedra Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta quita la pedra Marta quita la pedra Yo soy la resurrección Marta quita la pedra Escuche bien Marta quita la pedra Y no te he dicho si tú creerás Verás la gloria de Dios No te he dicho si tú creerás Entonces Marta quita la pedra Marta quita la pedra Marta quita la pedra Yo soy la resurrección Marta quita la pedra Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta quita la pedra Yo soy la resurrección Marta quita la pedra 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 Llegaron los mensajeros Los mensajeros de Dios Para traer mensaje como lo manda Dios Llegaron los mensajeros, los mensajeros de Dios Para traer mensaje como lo manda Dios Traemos la bendición para explotar a Satanás Traemos la dinamita, la dinamita pentecostal Traemos la bendición para explotar a Satanás Traemos la dinamita, la dinamita pentecostal Traemos la dinamita, traemos la dinamita Traemos la dinamita, la dinamita Traemos, traemos, dale Traemos la dinamita, la dinamita pentecostal Traemos la dinamita, traemos Traemos la dinamita, la dinamita pentecostal La dinamita Pentecostal Llegaron los mensajeros Los mensajeros de Dios Para el taller Mensaje como lo manda Dios Llegaron los mensajeros Los mensajeros de Dios Para el taller Mensaje como lo manda Dios Traemos la bendición Para explotar a Satanás Traemos la dinamita La dinamita Pentecostal Con la bendición Para explotar a Satanás Traemos la dinamita La dinamita Pentecostal Traemos la dinamita Traemos Traemos La dinamita La dinamita Pentecostal Traemos 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 la dinamita Dinamita Traemos La dinamita Traemos, traemos la dinamita, la dinamita me te consta Traemos, traemos, traemos la dinamita, la dinamita Si supieras el poder que hay en la alabanza Si supieras el poder que hay en la alabanza La alabanza es fuego, es dinamita La alabanza es fuego, es dinamita La alabanza sube, el fuego cae La alabanza sube, el fuego cae Si supieras el poder que hay en la alabanza Si supieras el poder Si supieras el poder que hay en la alabanza Si supieras el poder que hay en la alabanza La alabanza es fuego, es dinamita La alabanza es fuego, es dinamita La alabanza es fuego, el fuego cae La alabanza es fuego, la alabanza es fuego, el fuego cae El fuego cae, el fuego cae, el fuego cae Levanten las manu Y alabanza levanten las manu Alabanza levanten las manu Alabanza levanten las manu La lava la lava la lava. La la va levanta las mano, la lava levante las mano. La lava, levanta las mano at howl. La lava... La lava. Levante las manos 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 Alaba Yo quiero como el hice unción de Dios hasta lo beso Yo quiero como el hice unción de Dios hasta lo beso Yo quiero como el hice unción de Dios hasta lo beso yo quiero como el diseño se dio función de dios hasta lo es un sión de dios función de dios función de dios función de dios hasta lo es un sión de dios función de dios función de dios si la vibra te pico sacude nada del juego si la vibra te pico sacudena del juego si la vibra te pico si la vibra te pico sacudena del juego sacudela 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 Sacúdela, sacúdela, sacúdela en el fuego, sacúdela, sacúdela ¿Qué sabe, qué sabe? Tírala por la ventana 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 Fónicació por la ventana Adulterio, por la ventana toda mentira toda tristeza por la ventana por nicasin por la ventana adulterio por la ventana toda tristeza por la ventana toda mentira por tírala 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 por la ventana tírala 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 Tírala, tírala, tírala por la ventana Tírala, tírala, tírala por la ventana Tírala por la ventana, tírala, tírala por la ventana Que sabe, que sabe, que sabe Tírala por la ventana, que sabe, que sabe Que sabe, que sabe Tírala por la ventana, tírala, tírala Tírala, tírala, tírala No dejes que el bombero te apague el fuego Tírala, tírala, tírala Tírala, tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, 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 tírala Tírala, 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 tírala 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 Tírala, 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 tírala que quema ese fuego que quebrada fuego, fuego, fuego fuego pentecoste fuego pentecoste fuego pentecoste de la cabeza a los pies fuego pentecoste de la cabeza a los pies en la cabeza a los pies en la cabeza a los pies en la cabeza a los pies y fuego por la mañana fuego, fuego por medio día fuego, fuego todo el día fuego todo el día fuego por la mañana fuego, fuego por medio día fuego, fuego todo el día fuego todo el día Ese fuego que quema Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego La iglesia pide fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego Siéntelo como llama Siéntelo como quema Siéntelo como braza Quemando su cuerpo con su poder Siéntelo como llama Siéntelo como quema Siéntelo como braza Quemando su cuerpo con su poder Siéntelo 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 como llama Siéntelo como quema Siéntelo como abraza quemando su cuerpo con su poder Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Damos toda la honra y la gloria Porque tú eres el poderoso Dios Damos toda la honra y la gloria que tú mereces Jesús ¿Dónde está mi hermano? Cierre sus ojos Levante sus manos y hable con Dios Y aquí está sentado en mí Y ahí en la tuya Y aquí está sentado 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 Por los siglos de los siglos Y aquí está sentado en mí Por los siglos de los siglos Y aquí está sentado en mí Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Y aquí está sentado Y aquí está sentado Y aquí está sentado en mí 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Cansado del camino Sediento de ti Con desierto La lucha y ganando Mi armadura desgastada Yo vengo a ti Sube que me En el río de tu espíritu Si Señor te necesitamos Señor Necesito refrescar este seco corazón Levanta su mano al cielo Levanta su mano al cielo y dígale conmigo Sediento de ti Espíritu santo de Dios En el río de tu espíritu santo de tu espíritu Con ese aceite fresco Con ese aceite fresco en cada uno de nosotros Señor sumérgenos Supe que me Supe que me En el río de tu espíritu Oh si Señor Oh si Señor Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Si Señor Sumérgenos Señor Sumérgenos Señor en el río de tu espíritu Señor Aviva tu obra en medio de los tiempos Ayúdanos Señor a sumergirnos Empaparnos Señor En el río de tu espíritu santo Señor Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba y te glorifica Señor Espíritu de Dios Señor Ven Señor derramando de tu gloria Señor En nuestra vida Señor Sumérgenos Señor Sumérgenos en el río de tu espíritu santo Señor Sumérgenos Señor Para que la lepla se vaya Señor Para que las cadenas se quebranten Señor Para que se desaten las ligaduras Señor Para que tu vengas pudriendo yugo Señor Espíritu de Dios Señor Recibe la gloria Señor Dígaselo en esta hora Levanta tus manos al cielo Gloria al Señor Dígaselo sumérgeme Sumérgeme Oh si Señor En el río de tu espíritu Aleluya Necesito refresca Este seco corazón Sediento de ti Oh si Señor Señor Recibe la gloria Señor Recibe la gloria Señor Y sumerge En el río Sí Señor En el río de tu espíritu Necesito Necesito refresca A su nombre Bendito sea el nombre de Jesús Aleluya Estamos contentos de que nos acompañen Este día está en el lugar correcto ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor ¿Verdad? Algunos hermanos no pudieron estar aquí ¿Verdad? Los cambios de clima Están otra vez afectando Pero estamos aquí Gloria al Señor Para alabar el nombre del Señor ¿Cuánto le regalamos a ese fuerte fuerte aplauso al Señor? Bendito sea el nombre de Jesús Vamos a levantar la ofrenda Y los tiempos que son para el sostenimiento de la obra del Señor Amén Si usted necesita un sobre Aquí están mis hermanos servidores Que le darán un sobre Para que usted bendiga la obra de Dios Con un poquito de lo mucho que Dios le ha dado Gloria al Señor Mi hermano Cristo es ver con nosotros Cante, usa sus palmas Cantaré a su majestad Cantaré a Jehová Cantaré a Jehová Cantaré a su majestad Cantaré a su majestad Aleluya, gloria a tu nombre Señor Cantaré a su majestad Cantaré a Jehová Si señor Cantaré a su majestad Cantaré a su majestad E diré que Él es grande Porque Él es grande Yo cantaré que Él es fuerte Porque sí lo es Y diré que Él es grande Porque Él es grande Yo cantaré queeras fuerte Porque sí lo es Grande, grande, grande Jehová Fuerte, fuerte, fuerte Jehová Grande, grande, grande Jehová Fuerte, fuerte, fuerte Jehová Cantaré a Jehová Cantaré a su majestad ¡Aleluya! Y cantaré a su majestad ¡Bendito sea tu nombre, Señor! Cantaré a su majestad Cantaré a Jehová Cantaré a su majestad Y diré que él es grande Porque él es grande Yo cantaré que él es fuerte Porque sí lo es Y diré que él es grande Porque él es grande Yo cantaré que él es fuerte Porque sí lo es Grande, grande, grande Jehová Fuerte, fuerte, fuerte Jehová Grande, grande, grande Jehová Fuerte, fuerte, fuerte Jehová Y grande, grande Jehová Fuerte, fuerte, fuerte Jehová Y grande, grande Jehová Y fuerte, fuerte, fuerte Jehová Cuando le regalan ese fuerte aplauso al que vive por los siglos De los siglos, tú eres grande, poderoso, maravilloso Señor Jesús Levante sus manos hacia el altar y vamos a orar Por la ofrenda y los diezmos que son para el beneficio de la obra del Señor Ayúdeme a orar, amado Dios que estás en el cielo en esta hora Bendito sea tu nombre Señor que nos ayudas a seguir adelante Te pido que bendigas Señor, aleluya Al dador alegre y multipliques esta ofrenda Señor al 100 por 1 Te ruego Señor, aleluya, que reprendas al devorador Y que lo eches afuera de cada matrimonio, de cada familia, de cada hogar De cada miembro de la iglesia Te lo pedimos en el nombre de Jesús que nunca falte El aceite de la harina, gracias Señor Jesús Amén Y amén, dale ese fuerte aplauso al Señor Bendito sea su nombre ¿Cuánto quieren escuchar la palabra del Señor? A su nombre, ¿cuánto queremos escuchar la palabra del Señor? ¿Qué tenemos el otro viernes antes de que pasemos a la palabra? ¿Qué tenemos el otro viernes? Vigilia congregacional, así que todos estamos invitados ¿Cuánto vamos a estar aquí? Gloria al Señor Amén, Gloria al Señor Sabemos que en estos días, hermanos Los virus andan regados Pero, Gloria al Señor Recuerden que nosotros estamos protegidos por la mano poderosa de Dios Pero seamos, aleluya, astutos como la serpiente Como dice la Escritura, ¿verdad? Y manso como la paloma Gloria al Señor Así que, Gloria a Dios Precabemos para que nosotros podamos seguir adelante Pedíquenos la palabra, hermano Marcos Pase por aquí, dale ese fuerte aplauso Al Señor Bendito sea el nombre de Jesús que Dios lo use Para su gloria La palabra del Señor Gloria a Dios Adoramos al Dios de los cielos Amén Porque nos da una oportunidad más Aleluya De predicar su palabra Amén No lo merecemos Pero a Él le ha placido Gloria a Dios De tenernos aquí Gloria a Dios Y lo vamos a hacer Para la gloria de su nombre Gloria a Dios Dios bendiga a este pueblo Que está hoy aquí presente A los que están ahí por las redes sociales Amén Gloria a Dios Vamos a irnos a la palabra del Señor Amén A Primera de Reyes Gloria a su nombre Capítulo 17 Gloria a Dios Primera de Reyes Capítulo 17 Verso 2 Al 5 Cuando todos lo tengan Me responden Con un fuerte Amén Gloria a Dios De vivo Gloria a Dios Primera de Reyes Capítulo 17 Gloria a Dios Todos lo tenemos hermanos Gloria a su nombre La palabra del Señor La leemos honrando Al Padre Al Hijo Y a su Santo Espíritu Y el pueblo dice Dice de la siguiente manera Y vino A él Palabra de Jehová Diciendo Apártate de aquí Y vuélvete Al oriente Y escóndete En el arroyo de Kerib Que está Frente al Jordán Beberás Del arroyo Y yo He mandado A los cuervos Que te den allí De comer Y él fue E hizo Conforme A la palabra De Jehová Pues se fue Y vio Junto al arroyo De Kerib Que está Y vivió Junto al arroyo De Kerib Que está Frente al Jordán Gloria a su nombre Oramos Señor amado Que estás en los cielos Te damos a ti Toda gloria Toda honra Toda alabanza Señor amado Toda exaltación Porque solamente Tú te la mereces Dios amado Oh Dios mío En esta hermosa noche Queremos Dios amado Que tú nos uses Con poder Gloria Y autoridad Espíritu Santo De Dios Muévete Dios amado Oh Dios mío Con poder Señor No quiero ser yo Hablando Sino que sea La persona Del Espíritu Santo Dios amado Trayendo palabra A nuestra vida Señor amado Abre la mente Abre el corazón Prepara el terreno Donde esta palabra Caerá Señor amado Para que en su tiempo Pueda dar el fruto Dios de la gloria Correspondiente Señor amado En el nombre poderoso De Jesús Yo reprendo al devorador Yo reprendo Toda obra del enemigo Señor amado Todo altar satánico Dios amado Lo reprendemos Por el poder De tu palabra Dios mío Queremos que tú Te glorifiques Dios amado Dios de la gloria De una manera especial Dios mío Todo poder satánico Hoy señor amado Lo echamos fuera Por el poder Poderoso de Cristo Jesús de Nazaret Gloria a Dios Amén Y amén Gloria a Dios Si no pueden tocar acá Que a ver si me ponen Algo de fondo Amén Gloria a Dios Adoramos a Dios ¿Cuántos adoran a Cristo De la gloria? Amén Este Está dispuesto A aguantar unos 35 minutos ¿Verdad? Gloria a Dios 35 a 40 minutos Hoy se va a ir temprano No se preocupe Gloria a Dios Para los que tienen hambre Y los que van largo Gloria a Dios Y le hemos puesto Al tema de hoy Que Dios nos ayude La orden ya está dada Gloria a Dios Dígale al que está a su lado La orden ya está dada El salmista dijo Aquí no están mis palabras No están mis palabras En mi boca Cuando aún Él ya las sabe todas Gloria a Dios Dígale a alguien La orden ya está dada Gloria a Dios Yo no sé si usted vive Preocupado Gloria a Dios Por lo que Ale lucha Por lo que usted Tiene que comer Quizás no tiene Para pagar la renta Quizás no tiene Gloria a Dios Para pagar su automóvil Quizás le hace falta Dinero Gloria a su nombre Pero yo vine a darle Una palabra hoy A usted Gloria a su nombre De que Ya la orden Está dada Gloria a Dios Aleluya Y cuando Dios Da una orden Aleluya Desde antes Gloria a Dios Dios está preparando El terreno De la bendición Suya Gloria a Dios Y cuando usted Obtiene la bendición Esa orden Ya estaba dada Gloria a Dios Así es de que Usted no se tiene Que preocupar Por el día De mañana Porque el día De mañana Nadie lo sabe Gloria a su nombre Y Dios Y Dios Tiene un plan Y un propósito Con cada uno De nosotros Y Dios Le viene a decir Al pueblo De Dios Hoy Aleluya Que Dios Ya estableció Una orden Y esa orden Aleluya Que Dios Estableció Aleluya Esa orden Tiene que traer Cumplimiento A su vida Gloria a Dios Yo no se Cuantos lo creen Así Aleluya Pero usted Aleluya Tiene que tener Un nivel de fe Gloria a Dios Aleluya Usted tiene que caminar Viendo con los ojos De la fe Y creyendo Gloria a Dios Aleluya Que lo que Dios Ha dicho Tiene cumplimiento Gloria a Dios Y en su tiempo Debido Gloria a Dios Miraremos la gloria De Dios En su tiempo Indicado Miraremos la mano De Dios A nuestro favor Porque Dios Ya dio Una orden Gloria a Dios La orden Ya está dada Aleluya Que significa La palabra Orden Es la disposición De las cosas De acuerdo Con un plan Es la disposición De las cosas De acuerdo Con un plan Si Dios Nos está dando Una orden Es porque Él tiene Un plan Con cada uno De nosotros Porque Dios No está loco Dios no va A dar una orden Aleluya Gloria a Dios Si Él no la va A ejecutar Si Él no la va A cumplir Aleluya Si es de que yo Vine a decirle Hoy a usted Que la orden Ya está dada Gloria a su nombre Y si Dios Nos da una orden Es porque Él nos quiere Bendecir Gloria a su nombre Si Dios Nos da una orden Aleluya Es porque Él quiere Que usted y yo Subamos a otro nivel Gloria a su nombre Si Dios Nos da una orden Él quiere Que usted y yo Aleluya Obedezcamos Esa orden Que Él nos está dando Gloria a Dios Si Él nos da Una orden Es porque Él quiere Que permanezcamos Envuelto En la nube De su gloria Aleluya Aleluya Si Dios Nos ordena algo Él quiere Que nosotros Obedezcamos La orden Que Él nos está dando Aleluya Pero a muchos De nosotros Nos cuesta Obedecer La orden De Dios Hay muchas razones Por las cuales A nosotros A usted Y a mí Nos cuesta Obedecer La orden De Dios Y usted dice Bueno Dios le ordena Y le dice Bueno Yo quiero Que este año Aleluya Tú trabajes En mi obra Y usted Comienza a decir No es que Yo soy tartamudo Pues Dios Levanta los tartamudos Gloria a su nombre Es que yo A duras penas Saqué sexto grado Ah pues Dios Usa los que no tienen Letra también Gloria a su nombre Dios ya estableció Una orden Aunque no tengas Letra Y no tengas Estudio Dios siempre Te va a levantar Porque Él ya Dio una orden Y esa orden Él la tiene Que cumplir Gloria a su nombre Y usted Dice bueno Es que yo no puedo Servir en la obra Del Señor Yo no puedo Porque salgo Tarde del trabajo Porque Aleluya Salgo muy cansado Aleluya Porque no tengo Tiempo Aleluya Este Yo no sé Cual sea su excusa Gloria a su nombre Pero Dios ya dio Una orden Dios ya estableció Una orden Y yo no sé Lo que Dios va a hacer Pero esa orden Que estableció Dios Él la va a traer Al cumplimiento Yo no sé Cómo Dios le va a hacer Pero Dios va a tener Que hacer algo Dios lo va a tener Que sacudir A usted y a mí Para que esa orden Aleluya Se cumpla Gloria a su nombre La orden ya está dada Y una de las cosas Que nos impide Obedecer la orden De Dios Porque Dios Es un Dios de orden Dios es un Dios Que nos ordena Y nos dice Tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro Tienes que dejar esto Tienes que dejar aquello Aleluya Y cuando Este Dios nos comienza A dar órdenes Como que no nos gusta No nos gusta Aleluya Cuando Dios nos comienza Aleluya A ordenar Y nos dice Sabes que no me gusta Cómo andas caminando Delante de mí Y retrocedemos No, yo así no quiero servir Yo así no quiero servir A Dios Dios es un Dios Que le da una orden Específica a uno Y Él quiere Que usted y yo Caminemos Como Él Lo está ordenando En su palabra Yo no sé Pero alguien Tiene que sacudirse Aquí Gloria a Dios Porque Dios Va a traer al cumplimiento Esa orden Que usted le dio Hace muchos años Gloria a su nombre Dios va a tener Que hacer algo Con su vida Y con mi vida Gloria a Dios Y una de las cosas Que no nos deja Obedecer la orden De Dios Es el orgullo Habemos personas Que somos orgullosas Y no queremos Obedecer la orden De Dios No queremos Obedecer Los mandamientos De Dios Pero Las órdenes De Dios Tenemos que Obedecerlas Porque si no Vienen consecuencias Graves A nuestra vida Gloria a Dios Y usted Aleluya No quiere pasar Esas consecuencias Entonces es mejor Que usted y yo Aleluya Obedezcamos la orden Que Dios Nos está dando En su palabra Ahora La palabra Del Señor Nos habla En Segunda de Reyes Capítulo 5 Aleluya De un hombre Llamado Naaman Aleluya Un hombre Gloria a Dios De que era Conocido Como muy grande En su tierra Gloria a su nombre Un hombre Que lo tenían En alto En alta estima Un hombre Que era Aleluya Lo tenían En alta estima En extremo Dice la palabra Del Señor Gloria a Dios Pero tenía un problemita Que este hombre Era leproso Y en el tiempo Del profeta Eliseo Aleluya En Israel Habían muchos Leprosos Aleluya Y solamente Aleluya Naaman Pudo Aleluya Ser curado De esa lepra Gloria a su nombre Aleluya Y hay muchas Personas Dentro De la iglesia Aleluya Que son Orgullosos Aunque estén Llenos De lepra Aleluya El orgullo No se les puede Quitar de encima Porque Dios Porque Dios Le dice Haz lo otro Haz esto Sé obediente A mi palabra Y vas a ver Mi gloria Vas a ver Tu sanidad Vas a ver Tu milagro Cumplirse Haz esto Haz lo otro Y yo te voy A mover A otro nivel De gloria Pero no queremos Obedecer La voz De Dios Porque somos Orgullosos Uno de los problemas Es el orgullo Que usted y yo Tenemos Somos orgullosos Por naturaleza Y no queremos Obedecer Órdenes En los trabajos Donde quiera No queremos Obedecer Órdenes No queremos Obedecerle A los jefes Que Dios Nos ha puesto No queremos Obedecer Al pastor No queremos Obedecer Al líder Somos orgullosos Y este Quien es Para que me mande Y este Quien es Para que me dé Órdenes Somos Desobedientes Y uno De los problemas Que usted y yo Tenemos Es que somos Orgullosos Ah es que yo Ya lo sé Todo Ah es que yo Tengo 20 años En el evangelio Y tu solo Tienes dos Ah yo soy Más anciano Quien te ha dicho Aleluya Que un anciano Es porque Que está viejito En el espíritu Es porque tiene El conocimiento De la palabra Y vive Conforme a la palabra Y busca a Dios En la mañana Al mediodía En la tarde Y se fuerza Por estar En los cultos Usted porque va a ver Viejitos ahí Sentados todo el tiempo Ancianos Va a haber hombres Ya viejos En la iglesia Pero Aleluya Hay hombres Que tienen solamente Dos años Tres años Y tienen más Conocimiento Pareciera Que estuvieran Treinta años En el evangelio Pero somos Orgullosos No nos queremos Dejar mandar De nadie No queremos Aleluya Recibir orden De nadie Así es de que Andaba una muchacha Por ahí Dice la Biblia Gloria a su nombre Y este Le dijo Aleluya A Nahamán Allá hay un hombre Yo conozco a un hombre Que Dios le ha dado El poder Aleluya De hacer milagros Y sanidades Así es de que Yo te aconsejaría Que vayas donde ese hombre Aleluya Aleluya Y así es de que Nahamán hizo todo Lo que estaba a su alcance Para poder llegar Donde estaba El hombre de Dios Donde estaba El profeta de Dios Gloria a su nombre El hombre Aleluya Que caminaba Con la gloria De Dios Encima Así es de que Nahamán Hizo todo Lo que estaba a su alcance Le mandó carta Gloria a su nombre Aleluya Al rey Gloria a Dios Y hizo todo Lo que pudo Porque él Quería obtener Su sanidad Gloria a su nombre Él quería Que su lepra Le fuese quitada Y hay gente Que Que está leprosa Pero no quieren Venir a los cultos Nahamán Fue Y buscó Al profeta Eliseo Usted y yo Venimos A la iglesia Aleluya Pero El problema De Nahamán Gloria a su nombre De que Aleluya De que Cuando él fue Donde el profeta Eliseo Nahamán Esperaba Que el profeta Eliseo Aleluya Cuando él llegó El profeta Eliseo Saliera Y él pusiera Sus manos Encima De donde estaba Aleluya Su problema Y su problema Aleluya Se quitara De él Gloria a su nombre Pero había Una orden Que ya estaba Dada Y esa orden No podía Pasarse Por encima De esa orden Porque cuando Dios da una orden No hay que pasarse Por encima De ella Cuando la orden Está dada Tú tienes que hacer Lo que Dios Te mandó Hacer Aleluya Así es de que La orden Ya estaba Dada Así es de que Eliseo Pensaba De que Nahamán Pensaba De que Eliseo Iba a salir Y le iba a poner La mano En la parte Afectada Nahamán Ya eres sano En el nombre Poderoso De Jesús Ha visto Personas De que se molestan Si el predicador No va A orar Y le pone Las manos Encima Se molesta Se va molesto Para su casa Y lo que hizo El profeta Es como que Yo estoy Pradicando Que Hermana Flor Vaya Y ore por ella Póngale la mano Encima Ore por ella O como que Yo le de una orden Dígale a la hermana Que vaya Donde Aquella hermana Mañana Al mediodía Que vaya Al mediodía Donde la hermana Flor Ahí la quiero ver A las 12 Del mediodía Donde la hermana Flor Para que la hermana Flor Ore por ella Porque Hay una orden Que está dada Y que sale Hermana No es Hermana Porque va a orar Por mi Orgulloso Orgulloso Y todo orgullo Tiene que salir Gloria a Dios Para ver la gloria De Dios Tenemos que dejar El orgullo Y la soberbia De nuestra vida Y nada más Pensaba De que Eliseo Iba a salir Corriendo A ponerle Las manos Pero la orden Ya estaba dada Eliseo Envió Aleluya A su siervo A su servidor Y le dijo Ve y dile A Naaman Aleluya Que se zambulla Siete veces En el río Hortán Gloria a su nombre No Le dice ¿Cómo es posible Que yo me voy a meter A ese río Que está sucio? ¿A poco no hay río Más limpio En Damasco? ¿A poco no hay río Más limpio? Aleluya En Damasco ¿Cómo es posible Que yo me voy a meter Ahí? El orgullo Lleno de lepras Leproso Pero orgulloso Gloria a su nombre Aleluya Y sus siervos Aleluya Le dijeron Mi Señor Aleluya Si alguien te pidiera Algo grande Aleluya No lo harías Cuanto más Aleluya Si te dice Métete Zambúllete Y serás limpio Cuanto más No lo harías Gloria a su nombre Así es de que Le dijeron Que se te vaya El orgullo Bájate de tu caballo Bájate de tu mula Bájate de tu yegua Bájate donde está subido Gloria a Dios Y bájale una raíta A tu orgullo Para que puedas ver La gloria de Dios Así es de que A nada más No le quedó de otra Dijo Ni modo Me tengo que zambullir Y Dios le vino A decir algo Es tiempo Que te zambullas Es tiempo Que te zambullas Gloria a Dios Siete veces Es tiempo De que te zambullas Que busques de Dios Aleluya Que te metas En el río de Dios Aleluya Dios no te quiere Ver seco Dios no te quiere Ver ciego Dios no te quiere Ver paralítico Espiritualmente Dios te quiere Ver levantado Gloria a Dios Con las manos En alto Se le tuvo que ir El orgullo A nada más Así como a muchos De nosotros Se nos tiene que ir Somos orgullosos Y todo orgullo Va a tener que salir En el nombre de Jesús Todo orgullo Tiene que salir En el nombre de Jesús Porque esas cosas Nos impiden Gloria a Dios Para poder ver La gloria de Dios Si Dios nos está Dando una orden Aleluya De que nos guardemos En santidad Que vivamos Su palabra Gloria a su nombre Si Dios nos está Dando una orden Usted y yo Tenemos que cumplirla Porque sabe que Tarde o temprano Aleluya Dios Dios es un Dios De amor Pero también Dios Es un juego Consumidor Entonces hay que Predicar el mensaje Completo Hay que predicar El mensaje Completo Y cuando Dios da una orden Usted y yo Tenemos que Obedecerla Lo que alguien Le diga Le la orden Ya está dada Miren porque Cuando usted y yo No obedecemos Sabe que Dios es un experto En levantar Tormentas Dios es un experto En formar De cierto Gloria a su nombre Para que Porque él Quiere cumplir Su propósito En usted Aleluya Pero cuando Es Dios Que te mete Aleluya En el proceso Él mismo Te va a sacar Del proceso Cuando es Dios Que te mete En la tormenta Él mismo Se encargará Aleluya De sacarte De tu tormenta Porque a él Los vientos Le obedecen Los mares Le obedecen Gloria a Dios La voz de Dios Tiene poder Dios es un experto En levantar Tormentas Cuando usted Es desobediente Cuando usted No obedece La orden De Dios Cuando usted Dice No yo voy A caminar A mi manera Yo voy A vivir A mi manera Aleluya Y cuando Dios Te ha dicho Tú eres Un predicador Tú eres Aleluya Alguien que Alaba a Dios En la alabanza Tú eres Alguien que Predicaba antes Así es de que Yo voy a cumplir Mi propósito En ti Quieras O no quieras Mire Jonás Jonás capítulo 1 Dios le dice a Jonás Levántate Y ve a Nineveh Y pregona Contra esa gran ciudad Porque ha subido Su maldad Delante de mí Entonces Una de las cosas Que nos atemoriza Obedecer a Dios Es el miedo Jonás Aleluya Tomó Aleluya Una nave En vez de irse A Nineveh Aleluya Se subió A una nave Que iba A rumbo A Tarsi Iba huyendo De su llamado Entonces Dios dice Bueno Yo ya di una orden Ya De que se le levante Una tormenta A este hombre Yo ya di una orden Que se levante Un proceso A este hombre Por tanto Porque no ha querido Obedecer Mi voz Yo voy a hacer Aleluya De que la orden Que yo di Traiga cumplimiento Aleluya Y cuando Dios Da una orden Él la va a hacer Cumplir Quiera usted O no quiera Dios la va a tener Que cumplir Jonás Se fue En vez de irse A Nineveh Se fue Para Tarsi Dios la estaba Enviando Para que fuese A predicar Porque aquellos Hombres eran Malos Y necesitaban Arrepentirse Y necesitaban De un hombre Como Jonás Entonces Como Jonás No quiso Obedecer Así es de que Dios dijo Bueno Le voy a levantar Una tormenta Le voy a levantar Fuertes vientos Para que mire Quien soy yo Aleluya Que las órdenes Mías Se obedecen Le voy a enseñar Aleluya Que yo voy a tener Que cumplir El propósito Que yo tengo En su vida Quiera o no quiera Yo lo voy a meter En un desierto Yo lo voy a meter En una tempestad Yo lo voy a meter Aleluya En el vientre De un pez Gloria a su nombre Para que salga Equipado Del vientre De ese pez Así es de que Muchos tienen llamados Tenemos llamados Y no queremos Porque tenemos miedo No es que si yo Me meto al ministerio Voy a tener que dejar Cuatro días Aleluya Solita a mi esposa Y alguien me la puede quitar Es que si yo Me meto al ministerio Voy a tener que viajar Y irme hasta Diez días A otro lado Y Aleluya Y alguien me puede quitar A mi esposa Y la esposa Dice No mijo Mejor no agarres Ministerio Mejor no te metas A esos líos Porque me vas A descuidar Pero la orden No es que no tengo dinero Para solventar Mis gastos Y Dios me llama Mis gastos Y Dios me llama al ministerio Todavía No voy a tener Cómo pagar la renta Cómo pagar mi carro Yo no quiero ministerio Si eso es así Que no bromeen conmigo Dice Pero la orden A Dios Hay que obedecerlo Así es Habló por segunda vez Aleluya Y a Jonás Ya estaba listo Jonás ya no podía negarse Porque Dios tenía que hacer cumplir su orden Así es de que Jonás comenzó a caminar Por toda aquella ciudad de Nínive Y empezó a decir De aquí a 40 días Nínive será destruida Arrepiéntanse ¿Hizo cumplir la orden Dios? ¿Sí o no? La orden ya está dada El orgullo Y el miedo Nos hace Desobedecer la orden de Dios En la Biblia Encontramos A otro hombre Llamado Ananías En Hechos capítulo 9 Verso 10 En adelante Dice La palabra del Señor De que había en Damasco Aleluya Un hombre Gloria a Dios Llamado Ananías Y dice que Se le apareció Dios En visión Y le dijo Ananías Y Ananías Le respondió M aquí ¿Cuántos están dispuestos A decirle a Dios M aquí? Dice de que Ananías Le dijo al Señor M aquí Dice la palabra del Señor Que Dios Viene Dios Y le dice Ve a la calle Que se llama derecha Y ve a la casa De uno Que se llama Judas Y ahí Vas a encontrar A un hombre Aleluya Que se llama Saulo de Tarso Y le dijo Y él está orando Aleluya Y yo le mostré Y él ha visto En visión Aleluya De que hay un hombre Que se llama Ananías Que va a ir Y le va a poner La mano encima Mira la orden Fue diferente Le va a poner La mano encima Aleluya Y su vista Va a ser Recuperada Y dice que Aleluya De que Este De que este hombre Ananías Tenía miedo Y muchas veces El miedo Aleluya Nos atrapa Ananías Decía No señor Y cómo es posible Que me vas a mandar Donde este hombre Si ha escuchado La mala fama De que arrastra A los cristianos Mete preso A los cristianos Cómo es posible Que tú me vas a mandar Donde este hombre Pero es que yo Te estoy enviando Ve porque Él está orando Haciate que Tienes que ir Haciate que Es que el hombre Porque el miedo Llega a nuestra vida Pero llénate de valor Llénate de valor Yo puedo En el nombre de Jesús Aunque el diablo Me esté sasurrando En el oído Y diga Que yo no puedo Diga yo puedo En el nombre de Jesús Diga yo venceré Yo venceré En el nombre de Jesús Así es de que Ananías Dice la Biblia Que fue Donde estaba Gloria a su nombre El apóstol Pablo Y dice que Puso sus manos Aleluya Oró por él Aleluya Y dice que Las escamas De los ojos Se le cayeron Inmediatamente Yo no sé Pero hay alguien Aquí que se le van A caer Las escamas De los ojos Aleluya Porque han perdido La visión Ya no están Ya no están enfocados En la visión Y Dios va a tener Que usar A un Ananías Dios va a tener Que dar una orden Y decirle Levántate Levántate Hijo mío Es tiempo De levantarse Porque la orden Ya está dada Ananías Tenía miedo Como muchos de nosotros De meternos En el río De Dios Es que si me meto Me van a poner En el privilegio Si voy Todos los días Al culto Me van a poner En el privilegio Mejor no voy dos días Y un día sí Voy dos días Y un día no Y así se la lleva Dos días Y un día no Dos días Y un día Y dos días no Y así se la lleva Hasta que pase el año Y ya no lo pusieron En ningún privilegio Porque tienen miedo Que los puedan En ningún privilegio Si Dios te ha dado La capacidad Quien dice que tú no puedes Aleluya Tú lo puedes En el nombre de Jesús Es que así Me escapo Porque tenemos Miedo Pero cuando la orden Ya está dada Hay que Obedecerla Ahora El texto que leímos Ya voy a terminar Primera de Reyes Capítulo 17 Dios le da una orden Al profeta Elías Y la Biblia Aleluya Dice En Santiago Capítulo 5 Verso 17 De que Elías Era sujeto A pasiones Semejantes A las nuestras Y oró Servientemente Para que no lloviese Y no llovió Por tres años Y medio Era un hombre Sujeto a pasiones A las nuestras Pero más sin embargo Él obedeció La voz de Dios Muchas veces Aleluya No queremos Predicar el mensaje Completo Muchas veces Aleluya Queremos dar el mensaje A medias Pero Elías Obedeció A lo que Dios Le estaba diciendo Ve y dile A Acap Que no habrá Rocío Ni lluvia Por unos años Así es de que Aleluya El problema De que esa Profecía Lo iba a alcanzar A él también Aunque él sabía Que esa profecía Lo iba a alcanzar A él también Aleluya Porque no iba a llover Por tres años Y medio Aún en medio De eso Aún Aquelías Era un hombre Sujeto a pasiones Semejantes A las nuestras Él obedeció A la voz De Dios Y le dijo Lo que le tenía Que decir Al rey Acap Mire Y así Hay hombres Que andan Permitiendo El evangelio De Cristo Y hay que Denunciarlos Por nombre Hay que Denunciarlos Por nombre No hay que Tenerles miedo Yesenia Ten Guillermo Maldonado Un tal Julio César Y le comienzo A mencionar Un montón Y Dios Le dio Una orden Al profeta Elías Y ve y dile Al rey Acap De que no habrá Rocío Ni lluvia Por unos Años Y Dios ya tenía Una orden Para el Profeta Elías Dios le dice Ve y escóndete En el arroyo Que ahí Aleluya Vas a tomar Agua Y yo voy A enviar Aleluya A los cuervos Para que te Alimenten O sea Dios ya había Dado una Orden O sea Cuando Dios Te da Una palabra Y Dios Te dice Que tienes Que hablarla No la tienes Aleluya Que estancar Porque Aleluya Aunque tú Tengas miedo De soltarla Tú tienes Que soltarla Porque dices Tú no me voy A conseguir Críticas Me voy A conseguir Enemigos Aleluya Pero que importa Con tal que tengamos De amigo A Dios Porque hay gente Que se hace Nuestros enemigos Por causa De la palabra Y vamos a sufrir Persecución Por causa De la palabra A un de los mismos De adentro Y usted y yo Tenemos que estar Preparados Para todo eso Y tenemos que Soltar la palabra Tal y como Dios Nos dé la palabra Siente que Elías Fue alimentado Por unos cuervos Y dicen que Por la tarde Le llevaban Pan Y por la noche Le llevaban pan Para que comiese Y lo alimentaban Gloria a su nombre Pero hay un problema Gloria a su nombre De que Aleluya Que el arroyo La comida No se le acabó Pero el agua Aleluya Cesó El arroyo De Kerín Se secó Así es de que Viene Aleluya Y Dios le dice No te preocupes Porque yo Le he dado Una orden Aleluya A una viuda Y mire En Lucas capítulo 4 Dice de que Aleluya En Israel Habían muchas viudas Pero dice que A ninguna de ellas Fue enviado El profeta Elías Sino a la viuda De Zarecta De Sidón Aleluya Porque había Una orden Dios sabía Que había una mujer Que estaba pasando Escasez Gloria a su nombre Y cuando Dios Quiere mover su mano Ya pueden ver Veinte mil Que están en necesidad Pero si la bendición Es tuya Nadie te la podrá Quitar Nadie te podrá Quitar tu bendición Mire había muchas Viudas En Israel Pero lo sorprendente Que a ninguna de ellas Envió Dios Al profeta Elías Sino a la viuda De Zarecta De Sidón Y Elías Se secó El arroyo Así es de que Dios Le da la orden Ve a Zarecta De Sidón Porque ahí Dios le ha dado Orden a una viuda Que te dé de comer Y que alguien Dile la orden Ya está dada Así es de que El profeta Elías Se levantó Y fue donde La viuda Aleluya Y entró Y le dijo Gloria a su nombre Mire lo primero Que le pide Es un vaso De agua Porque el hombre Tenía C Y después Le dice Ve y prepárame Aleluya Una torta Cocida Para mí Y la mujer Le dice Bueno Pero si apenas Me alcanza Para mí Y para mi hijo Cómo es posible Que yo te voy a dar A ti No mujer No Haceme caso Porque yo traigo Una orden Del cielo Yo traigo Una orden Del cielo Y esa orden Aleluya Va a tener que cumplirse Aleluya En tu vida Así es de que Aquella mujer Obedeció Lo que el profeta Elías Le había dicho Y dice que Aleluya El aceite Y la harina Aleluya Nunca Le faltó Aquella mujer Gloria a su nombre Porque Dios Es un Dios De pautos Un Dios Que cumple Promesas Un Dios Que cumple Aleluya Los propósitos Que Él tiene Con nosotros Póngase de pie Yo no sé Cuántos le creen A Dios Y cuántos creen Que la orden Ya fue dada Yo no sé Cuántos creen Que la orden Ya fue dada Y aunque usted No quiera No se va A poder escapar Aunque usted No quiera Va a tener Que humillarse Delante de Dios Yo voy a hacer Un llamado Si gusta pasar Pase Si no Quédese ahí En la silla Porque la Biblia Dice que el reino Desde los días De Juan el Baptista El reino De los cielos Sufre violencia Y solamente Los violentos Lo arrebatan Y Dios Le hace un llamado Y le dice Que es tiempo De reconciliación No sé si hay alguien Aquí que quiera Reconciliarse Con el Señor Y dígale Señor Yo ya no quiero Seguir igual Señor No he estado Obedeciendo Tus órdenes Y quiero Que tú Señor Amado Me levantes En este 2022 Yo quiero Que tú Señor Amado Me ayudes En este 2022 Levante Levanta Sus manos Hacia Leírle Señor Ayúdame Yo quiero Levantarme En el Nombre De Jesús Dígale Señor Yo quiero Levantarme En el Nombre De Jesús Aunque Vengan Los Vientos Aunque Venga Aleluya La Tempestad Aunque Venga La Tormenta Gloria Dios Que Dios Aleluya Yo sé Que Dios Me sacará De esa Tormenta Yo creo En ti Señor Amado Yo creo En tu Palabra Yo creo Que tú Me vas A levantar No sé Aleluya Cuántos Valientes Hay aquí Valientas Señor Dígale Quita Toda Lepra De mi Vida Dígale Quita Todo Orgullo De mi Vida Señor Amado Yo quiero Servirte Con todo Mi Corazón Yo quiero Que me Uses Para la Gloria De tu Nombre Yo quiero Salir De mi Estancamiento Yo quiero Que tú Me lleves A otro Nivel De gloria Levante Sus manos Al cielo Señor Dígale Gracias Gracias Señor Amado Porque tú Estás aquí En medio De nosotros Y cuando Tú nos das Una palabra Es para Que Recapacitemos Es para Que nos Levantemos Una vez Más Que nos Paremos En los Caminos Y preguntemos Por la Senda Antigua Cuando Dios Nos da Una Palabra Es porque Nos quiere Alentar Nos quiere Fortalecer Aleluya Nos quiere Animar Es porque Él quiere Aleluya Gloria a su Nombre Llevarnos A otro Nivel Y Dios Quiere Que salgas De tu Querid Y te Quiere Llevar Aleluya A Zareta De Sidón Él Te quiere Llevar A otro Nivel De Gloria Porque Hay Una Gran Necesidad Dios Aleluya Gloria A su Nombre Te Quiere Llevar A Níneve Gloria A su Nombre Para que Anuncie Su Palabra Dios Te Quiere Llevar A otras Ciudades Pero El Orgullo Tiene Que Salir El Miedo Tiene Que Salir De Ti Llevar Levanta su mano Así Lo Díganle Señor Gracias Ore Ore Señor Amado Señor Mira Mi Hermana Rebeca Señor Amado En el Nombre Poderoso De Jesús Dios Mío Pasa Tu Mano Dios De La Gloria O Dios Mío Sobre Su Cabeza Hasta La Planta De Sus Pils Pasa Carbodo Encendido Por Sus Labios Y Purifícala Señor Amado En el Nombre Poderoso De Jesús Yo Creo Padre De Que Tú Tienes Planes Y Propósitos Con Ella Y Que Tú La Vas A Levantar Aún Más Dios Mío Para Alabanza De Tu Gloria Dios Amado Señor Amado Usala Padre Como Una Ministra De La Alabanza Señor Amado Levántala Con Poder Unción Y Actualidad Padre En el Nombre Poderoso De Jesús Yo Creo Padre Que Tú La Levantarás Yo Creo Que Tú La Vas A Usar Con Propósitos Especiales Señor Amado Oh Dios Mío Tu Mano Dios De La Gloria Está Sobre Ella Tu Gloria Está Sobre Ella Padre Amado Que En el Nombre De Jesús Oro Por Esta Joven Señor Amado Que A pesar De Las Luchas Que A pesar De Las Críticas Dios Mío Ella Sigue De pie Oh Dios Mío Ella Ha Permanecido Padre De La Gloria Oh Dios Mío A pesar De Que Es Una Jovencita Padre Ella Te Está Sirviendo Te Pido Que La Ayude Dios Mío En Todo Su Proceso Que La Ayude En Todo Su Caminar Que La Gloria Tuya Que La Gloria Tuya Dios Mío Descienda Sobre Ella Reviste La De Tu Poder Reviste La De Unción Y De Autoridad Padre Y Reprendo Dios Mío Tu La Obra Del Enemigo En Su Vida Reprendo Todo Altar Satánico Dios Mío Que Se Higa Levantado En Contra De Ella Dejamos Inoperante Todo Plan Del Enemigo En El Nombre Poderoso De Jesús Por El Poder De Tu Palabra Dios Mío Glorifica Dios Mío En La Vida De Josué Señor Amado Usa Este Niño Padre Para La Gloria De Tu Nombre Dios Mío Tú Lo Has Escogido Desde Antes Desde La Gloria De La Fundación Del Mundo Dios Mío Tú Lo Has Ungido Desde El Vientre De Su Madre Dios Mío Con Tú Señor Amado Lo Vas a Capacitar Lo Vas a Usar Oh Dios Mío Y el Propósito Y el Plan Tú Vas a Tener Que Cumplirse En Él Derrama Dios Mío Aceite Fresco Dios Mío Sobre Él Y Úsalo Padre Amado Para La Gloria De Tu Nombre Dios Mío Levántalo Como Un Guerrero Como Un Hombre De Dios Como Un Predicador De Tu Palabra Oh Dios Amado Úsalo En Lo Que Tú Lo Quieras Usar Padre Amado En El Nombre De Jesús Dios Amado Glorifícate En Su vida Llénalo De Tu Poder Señor Amado Hay Poder En Ti Señor Amado Hay Poder En Ti Señor De La Gloria Te Pido Señor Amado Por Hermana Maricela Padre De La Gloria Te Pido Que En el Nombre Poderoso De Jesús Tu Gloria Se Manifieste En Su Vida Padre Que Tu Espíritu Santo Dios Mío La Llene Cada Día Padre Vas A Cargo De En Centido Por Sus Labios Dios Mío Y Llénala De Tu Amado En El Nombre De Jesús Úsala Aún Más Señor Amado Que Todo Mío De La Gloria Se Vaya De Su Vida Dios Mío Porque Tú La Quieres Llevar A Otro Nivel Señor Amado Dios Mío Que Aunque Pase Por Las Aguas Aunque Pase Por El Juego No Se Quemará Padre Amado Ni Las Llamas Anderán En Ella Señor Amado Tu Su Vida Padre En Nombre De Jesús Ya La Orden Está Dada Señor Amado Y Tú Traerás Cumplimiento En Su Vida Todo Lo Que Ella Te Está Pidiendo Señor Amado Todas Las Bendiciones Que Ella Tiene Delante De Ti Oh Dios Mío Están Por Cumplirse Señor Amado Oh Gracias Espíritu Santo Por Lo Que Vas A Hacer En Ella Señor Amado Y En Sus Hijos Y En Su Familia Señor Amado Un Jesucristo Padre De La Gloria Dios Mío Un Jesucristo Vientre Padre De La Gloria Todo Lo Que Pidieres En Mi Nombre Dice El Señor Lo Recibiréis Todo El Que Pide Recibe El Que Busca Y Al Que Toca Se Le Abrirá En El Nombre De Jesús De Nazaré Derrama Tu Llénala De Tu Presencia Espíritu Santo Gracias Señor Amado Úne Sus Manos Señor Amado Úne Padre Amado Que Todo Lo Que Sea Prosperado Que Todo Lo Que Pise La Planta De Sus Pies Señor Amado Sea Prosperado En El Nombre Poderoso De Jesús Glorificate Espíritu Santo Glorificate Y A su Nombre Y A su Nombre Gracias Padre Gracias Hijo Y Gracias Espíritu Santo Y El Pastor A su Nombre Sea La Gloria ¿Quién vive Hermanos? Damos Gracias al Señor Por este Culto Gloria al Señor Así que Estamos Contentos Que Estén Con Nosotros Gloria Abiertos Así Vamos A Despedir Este Culto Gloria Vamos Vamos Levantar Nuestras Manos Gloria